Ya es disponible la versión final del sitio del nuevo LIDAR de Guadalajara Como podemos ver ya tenemos la nube de puntos coloreada con el RGB de la ortofoto del vuelo de ese mismo año Y lo que tenemos aquí es un potre que hemos ya revisado un montón de veces Pero al igual que el LIDAR del 2017 tenemos este botón que con un mapa a base Nos muestra la extensión de la nube de puntos y los tiles o las hojas que componen la nube de puntos Casi siempre cuando vemos datos abiertos del LIDAR o de nube de puntos la información viene así Para que se dividan los datos y sea más fácil su gestión a través de internet Más o menos la nube de puntos pesa alrededor de 20 GB Y al final se decidió utilizar el formato LAS con Z por ser de los formatos que menos pesan Y también por ser de los más versátiles Entonces para descargar la nube de puntos podemos seleccionar un tile de los que tenemos aquí Y darle clic al botón de descarga Aquí depende de la velocidad de internet que tengan va a tardar más o menos en descargar la nube de puntos Una vez descargada pueden cargar la QGIS Recuerden que QGIS lee los LAS con S y los LAS con Z Pero los convierte a COPSI para que sea más rápida y más fácil su gestión y su visualización dentro del software Aquí vamos a descargar un mapa base nada más para comprobar que esté correctamente georeferenciado Aquí está Y bueno por supuesto que dentro de QGIS lo podemos visualizar en 3D Podemos cambiar algunos de los atributos Por ejemplo aquí estamos viendo el RGB Podemos ver la clasificación, vegetación, construcciones, suelo O por ejemplo categorizar por la Z para los modelos de elevación Y bueno pues ya está disponible para su descarga Recuerden lidar.gadalajara.gob.mx Tenemos 2017 y 2019 Pueden bajar ambas nubes, hacer sus comparaciones, sus análisis y lo que ustedes quieran ¡Gracias! ¡Gracias!